Si señor, celosa es que yo la quiero 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 La mujer que no te cela, es que no te quiere La que no te llama, es que no te quiere Corre la que no te manda, es que no te quiere Ay si no te reclama En una conversación, sí señor De amigos y sus parejas, vámolo En una conversación, sí señor De amigos y sus parejas, vámolo Se llegó a la conclusión, sí señor Que si te quiere, te cela La mujer que no te cela, es que no te quiere La que no te llama, es que no te quiere Ay de la que no te manda, es que no te quiere Ay si no te reclama Te pregunta a dónde vas, sí señor O si no a qué hora llegas, cómo no Te pregunta a dónde vas, sí señor O si no a qué hora llegas, cómo no Revisa tu pantalón, sí señor Tu bolsillo y tu cartera La mujer que no te cela, es que no te quiere La que no te llama, es que no te quiere Oye la que no te manda, es que no te quiere Ay si no te reclama Más tú no quieres vivir, sí señor Sin ese hermoso tesoro, cómo no Más tú no quieres vivir, sí señor Sin ese hermoso tesoro, cómo no Porque vale para ti, sí señor Vale mucho más que el oro La mujer que no te cela, es que no te quiere La que no te llama, es que no te quiere Oye la que no te manda, es que no te quiere Ay si no te reclama Alambre bohemio Luis González Y si no es así, ¿para qué la quieres? Con esa cara fea te prefieres Y si no es así, ¿para qué la quieres? Si no te cela, no te conviene Y si no es así, ¿para qué la quieres? Si te cela mucho, no te desesperes Y si no es así, ¿para qué la quieres? Porque es una virtud de las mujeres Para todas las mujeres celosas del mundo Las venezolanas Las mujeres son Son, son Óyelas como son Son, son Mujer que no sea celosa No revisa tu pantalón Son, son Ella pregunta y se mete Son, son Donde quiera que tú vas Son, son Que te dicen, que te llaman Son, son Que te buscas y le da la gana Son, son Las mujeres son Son, son Son, son